Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a Punto de Encuentro. Una vez más, gracias por estar con nosotros en este horario de las Tardes Venezolanas de Televisión. Muy buenas tardes a nuestro amigo Boris. ¿Cómo estás, Boris? Buenísimo, Totena, de verdad. Maravillosa hora que estamos en diciembre, que estamos en Navidad y que estamos en esta fecha llena de celebración y victoria luego del 10 de diciembre. En una semana que se vislumbra noticiosa, acabamos de ver juramentaciones, resultados de la jornada comercial del pasado fin de semana. Y bueno, abriéndonos también al diálogo, ayer lo conversábamos, Hoy vamos a dar un salto cualitativo en el abordaje de realidades nacionales y vamos a hablar del tema del abastecimiento, de los CLAP. Y bueno, no vamos a develar quién nos va a acompañar hoy en el programa porque respetando la rutina y el protocolo de inicio de Punto de Encuentro vamos a leerles y a regalarles esta interesante frase del día para el programa de hoy. Así es, y vamos a comenzar con el pensador y líder del nacionalismo indio, Mahatma Gandhi. La diferencia entre lo que hacemos y lo que somos capaces de hacer bastaría para solucionar la mayor parte de los problemas del mundo. La diferencia entre lo que hacemos y lo que somos capaces de hacer bastaría para solucionar la mayor parte de los problemas del mundo. Este es el pensamiento del día de hoy en Punto Crítico para todos ustedes. En Punto de Encuentro vamos a iniciar hoy nuestro problema. Punto de Encuentro, no me equivoco. Dije Punto de Encuentro, era Punto de Encuentro. Poris Castellanos. Es que tu belleza, Tatiana, me pone así. Mira, Bori, vamos a recordar... Tan bello, así como yo. ¿Cómo estás, Bori? Muy bueno. ¿Cómo te dijiste? Bueno, ya que lo piensas, bueno, no puedo decir nada. Mira, nuestra etiqueta del día, no podemos dejar de avanzar. Yo no la voy a leer porque eso no me equivoco. Numeral Maduro Hombre de Paz es la etiqueta del día de hoy, como siempre abiertas nuestras redes sociales, arroba hoy llegastatiana y arroba Boris Castellanos para su participación. Y bueno, desde este momento vamos a hacer un recorrido muy breve, Boris, de noticias que han ocurrido en las últimas horas y están vinculadas precisamente con ese combate al acaparamiento, a la especulación, que es un tema que sin duda en estos tiempos decembrinos, navideños, están bajo la atención y preocupación permanente del pueblo venezolano. Lo vemos allí al presentar imágenes ofrecidas por la Superintendencia de Precios Sunde, donde se anunció la detección de toneladas de productos acaparados en la carretera Panamericana. Y así lo informó precisamente el superintendente William Contreras durante una inspección de estos depósitos de la distribuidora Taurus KR. Lo vemos allí, productos de higiene personal, que nos va a explicar en un sonido que a continuación vamos a escuchar. Sí, efectivamente estamos aquí en este complejo empresarial que está ubicado en el kilómetro 1 de la carretera Panamericana, en seguimiento que se está haciendo a esta distribuidora Taurus. Desde el día de ayer, que su domicilio fiscal está en Antímano, llegamos a estos presuntos depósitos de esta empresa, conseguimos en actuación conjunta del Ministerio Público, en el caso de la Fiscalía Superior del Estado Miranda, del área metropolitana de Caracas, de la Zodio Capital, 227.232 unidades de pañales, 975.168 unidades de toallas sanitarias, 108.000 unidades de jabón, pastillas de jabón, 36.000 unidades de champú, 129.000 unidades de crema dental, 300 bultos de papel higiénico, 500 cauchos de moto, que para el momento que estaba haciendo la fiscalización, en la facturación aparece como que si fueran cauchos de bicicleta, cuando realmente son cauchos para moto, esto nos da un total de 106.931 kilogramos, es decir, casi 107 toneladas de producto. El hecho grave que se ha constatado aquí, no es tanto la circunstancia de que son productos que son importados, se le ha dado todas las facilidades para que esta empresa haga las importaciones con sus propios recursos, pero el producto está acaparado según las estimaciones de rotación de inventario desde el mes de mayo. Bueno, ¿estábamos? Dale, dale, dale. No, bueno, estábamos escuchando precisamente a William Contreras, pasa que estábamos hablando con nuestro invitado secreto, que ahora sí les vamos a revelar quién es, y si el día de ayer ustedes pensaban que la entrevista de Roy Chatterton, Matos, era buena, pues la del día de hoy va a estar mucho mejor, porque esta entrevista le interesa a usted, que nos está viendo en nuestras pantallas. Así que tome nota de nuestras redes sociales, porque al observar estas noticias que han sido informadas al país en horas de la mañana, damos apertura al abordaje de un tema que es fundamental para el pueblo venezolano, y es el acceso a los productos de primera necesidad. Allí veíamos productos de higiene personal, hoy vamos a hablar en el programa fundamentalmente del tema alimentario, y tenemos con nosotros al ministro de Agricultura y Urbana, Freddy Bernal, quien además es secretario general de los comités de abastecimiento y producción CLAP, con él, por supuesto, usted también va a poder conversar, si escribe, participa a través de nuestras redes sociales. Bienvenido. Bueno, gracias Boris y Tatiana. Tatiana y Boris. Así es. Bueno, Freddy, sin lugar a dudas te has convertido en el hombre de noticias del año 2017, porque se te ha encomendado una misión fundamental en este momento de guerra económica que estamos viviendo, como lo es la alimentación de los venezolanos a través de los comités locales de abastecimiento y producción. ¿Cómo estamos ahora? Bueno, tú lo acabas de decir con mucha claridad, y eso hay que repetirlo hasta la saciedad, hay gente que aún ingenuamente cree que lo de la guerra económica es una propaganda para movilizar, o es un eslogan del Partido Socialista Unido de Venezuela. La guerra económica es algo concreto, y hay que decirlo por la calle del medio, dirigida desde Estados Unidos. Y hay autores como Pascualina Curcio, por ejemplo, que lo soporta en su libro, La mano visible del mercado. ¿En qué consiste la guerra económica? Son todos los mecanismos de distorsión de la economía que tienen un objetivo de carácter político, y es derrocar el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Es como dicen los gringos en la nueva doctrina, vamos a ganar las guerras sin disparar un tiro. Es lo que se denomina guerra no convencional. La convencional es la que utiliza tanques, aviones y tropas. La no convencional hay diversas modalidades. Entre ellas está la modalidad de guerra económica. A Venezuela le han aplicado todos los mecanismos de guerra económica. Desabastecimiento programado, inflación inducida, ataque a la moneda, cerco financiero, ataque a la importación de productos, y por supuesto también saboteo interno de algunos empresarios que han jugado al cabo. No, este año se fueron por la vida de la violencia y paralelamente con la de los alimentos. Como los logramos derrotar en la violencia guarimbera de 120 días, decidieron ahora pasar a la subversión en los precios. Y por eso es que vemos la locura que está ocurriendo en los mercados, en todos los mercados. Que yo hago la siguiente reflexión, por ejemplo. Esto no tiene nada que ver con las variables, con las teorías económicas. El dólar, el dólar paralelo, el dólar de guerra, que está dirigido desde Estados Unidos y apoyado aquí por la derecha venezolana. En ese dólar de guerra, ya está en ciento y pico. El cartón de huevos, que hace una semana, costaba 160 mil. El dólar bajó 10 bolívares y después volvió a subir. Y sin embargo, el cortón de huevos pasó de 160 mil a 190 mil. ¿Con qué variable económica se explica esto? Con ninguna. No tiene nada que ver con teoría política. Tiene que ver con una decisión de carácter político, que son las sanciones que comenzaron con Obama cuando nos determinó que éramos una amenaza inusual y extraordinaria y que las completó Tron. Ahora, ¿por qué las completó Tron? Y hay que decirlo, porque el señor Julio Borges y su camarilla se fueron a hacer lobby en Estados Unidos con senadores republicanos para que presionaran al señor Tron y el señor Tron aplicara sanciones contra Venezuela. Después se fueron a la Comunidad Económica Europea a buscar sanciones. El pueblo común, el pueblo de a pie, el que tenga una cola o el que sale a comprar un paquete de pañales o un cartón de huevo, se preguntaba hace tres meses, bueno, ¿qué me importa a mí que Obama diga que somos una amenaza inusual y extraordinaria? Eso no tiene nada que ver conmigo. Dice alguna gente del común. Y otros dicen, bueno, ¿a mí qué me interesa si yo no trabajo o no como? ¿Qué tiene que ver las sanciones que pongan contra Venezuela? Bueno, ahorita estamos viendo el resultado de las sanciones contra Venezuela. ¿Generadas por quién? Por una derecha que como no tiene capacidad de ganarnos en el terreno electoral, como son unos maulas, fueron a buscar apoyo de la comunidad internacional, especialmente de los gringos, para que nos sancionaran. Y ellos creían que sancionando al pueblo, el pueblo se iba a molestar de tal manera que no iba a votar por nosotros y ellos se iban a reaccionar con el poder. ¿Pero con qué se encontraron? Se encontraron con un pueblo que metió el legado de Chávez en el tuétano en los huesos, en el corazón, en la conciencia, y ese pueblo está consciente hoy de que sí hay una guerra económica. Porque ahí están los resultados. Le ganamos a la constituyente, le ganamos a la de gobernadores, y los arrasamos en la municipalidad. Mire, en cada etapa política de las que usted ha descrito, pensamos que vivimos el punto cumbre o cúspide de esa guerra que contra Venezuela ha montado la derecha conjuntamente con los Estados Unidos. Pero hemos ganado esas tres elecciones de este año, es verdad, pero vamos a un proceso electoral presidencial en el que además ya se anuncia la figura de Nicolás Maduro como un potencial candidato. ¿Qué le espera al pueblo venezolano desde esta óptica en que ha escogido la derecha trabajar o hacer políticas frente a las políticas revolucionarias? Aquí hay algunos empresarios, que hay que decirlo, que tienen ya años jugando a la guerra de precios y a la guerra contra el pueblo. Y ahora hasta se dice que algunos empresarios pudieran lanzarse al redil político. Bueno, eso es problema de ellos. Bienvenidos a los que sean. Pero yo me hago una siguiente reflexión. Hago la siguiente reflexión. Si esos empresarios tienen jugando a quebrar al pueblo durante varios años y no lo han podido rodear, ¿cómo sería el supuesto negado que un empresario dirigiera el país? Pues sin duda alguna, ¿qué llevaría al pueblo a una explosión social? Porque ahí sí sería la hambruna. ¿Por qué? Porque el ideal de algunos empresarios es solo el capital. Pero hay que decir de algunos, no de todos. Por ejemplo, yo vengo ahorita de una reunión donde estaba el ministro de alimentación, el presidente del Corpo B y todo un equipo número de equipo del vicepresidente conversando con algunos empresarios nacionales. Ah, pero son empresarios que producen, son empresarios que no juegan en la especulación, son empresarios que no juegan en el bachaqueo, son empresarios que apuestan en la paz. Hay que diferenciar también. O sea, tampoco los podemos meter a todos en el mismo saco. Hay empresarios que creen en Venezuela. Con esos empresarios que creen en Venezuela no la jugamos. Con esos empresarios apostamos. Con esos empresarios trabajamos para que cubran la cadena de costos. ¿Por qué? Porque están apostando a la paz. Ahora, con el empresario que decide conspirar contra el país y meterse a político, luego que no se queje, porque la política es dura y nosotros en política somos buenos y lo hemos demostrado a qué viene. Bueno, sin duda alguna que ante la contundente victoria que acabamos de tener, la paliza que le dimos en las municipales, ¿verdad? Está estruendoso. 305 alcaldías. Nada más y nada menos. El 92% en manos de Chavismo. Seguramente ellos van a tratar de apretar y de seguir distorsionando en el dólar. Pero el pueblo de Venezuela puede contar y va a contar con que el presidente Nicolás Maduro y este gobierno revolucionario tienen mecanismos de protección al pueblo que el presidente va a anunciar en su debido momento. además de los que ya han anunciado, o sea, además del aumento de sueldo y salario, además de los bonos, además de los bonos de protección por el carnet de la patria, además de los bonos navideños, además de la feria del campo soberano, además de los juguetes, el presidente Nicolás Maduro cuando lo crea conveniente va a hacer anuncios importantes. ¿Qué le podemos decir al pueblo? Que no importa lo que pase, que coloquen su dólar today al precio que ellos se les ocurran. Nosotros vamos a proteger a las grandes mayorías y aquí no nos van a arrodillar ni nos van a embriar porque el gobierno nacional garantiza los mecanismos para garantizar que a través de los CLAP lleguen los alimentos a buen precio, de buena calidad y en forma suficiente. Freddy, faltan 11 días para el 24 de diciembre. y una buena parte del pueblo venezolano se pregunta sobre el CLAP navideño. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se está haciendo? ¿Y qué se va a hacer en estos 11 días para que los venezolanos pasen una feliz Navidad? Eso me lo vas a responder al regreso de esta pausa en Punto de Encuentro. Sí, vamos al corte, regresamos amigos, no se retiren y siguen en sintonía de nuestro canal y del programa porque sigue con nosotros Freddy Bernal esta tarde. Bueno, seguimos en compañía de nuestro invitado esta tarde el ministro de Agricultura Urbana y Secretario General de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción CLAP Freddy Bernal hoy en el programa. Tú habías dejado, Boris, una pregunta al aire pendiente. Vamos a ver de qué se trata. Sí, le preguntaba precisamente que el pasado 1 de noviembre el presidente Nicolás Maduro anunció el lanzamiento del CLAP navideño. Ya nos encontramos a 11 días del 24 de diciembre y nos encontramos también a 44 días de ese anuncio hecho por el presidente de los CLAP navideños. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se está haciendo? Y sobre todo ¿qué se va a hacer en estos 11 días? Fíjate, el CLAP navideño se comienza a trabajar desde agosto precisamente para poder tomar las previsiones entendiendo hay que entender primero la caída bruta de los precios del petróleo y segundo que las sanciones yo tengo que repetirlo fíjate por ejemplo lo siento ha llegado el momento en este año que nosotros hemos tenido en puerto 4, 5, 8, 10 barcos hasta por 70 días fondeado y ya les preguntará y si están fondeados ¿por qué no bajan el producto? porque aunque el gobierno nacional ha tenido las divisas y ha transferido las sanciones financieras han evitado que el dinero le caiga al proveedor y si no le cae al proveedor el proveedor no da la orden de bajar el producto entonces a veces ahí en Aguayra ha habido arroz maíz blanco maíz amarillo torta de soya y el pueblo sin ese producto ¿se ha perdido ese alimento? ¿se ha desviado? pero oye esto el dinero a mano el producto ahí y no puede bajar ¿por qué? a eso es lo que se llama guerra económica y por supuesto eso ha impactado hacia adentro ¿en qué impacta? cuando por ejemplo cuando tú tienes un barco de soya parado en el puerto significa que no entra a la agroindustria eso significa a la vez que no se produce alimento balanceado para animales eso significa a la vez que entonces no le llega la comida a las gallinas y entonces no hay huevos y no hay pollo no le llega la comida a los cerdos no le llega la comida a las vacas entonces cuando cuando el pueblo dice no es que a mí no me importan las sanciones contra el gobierno tiene que importarte las sanciones contra el gobierno porque no son contra el gobierno es contra el pueblo contra nosotros y va a lo de los crap nosotros comenzamos desde agosto el gobierno Corpo B en el interior de la alimentación a ver cómo se garantizaba el abastecimiento de alimentos para la navidad algunos que son muy exclusivos que si la aceituna las pasas la alcaparra que no se produce nada en Venezuela es netamente importado lo otro es el pernil era ver cuánto produce la producción nacional y cuánto había que importar hay que decirlo ahorita con orgullo que el 80% del pernil que se ha consumido y que se ha consumido es de producción nacional producción nacional la reunión de la que yo vengo ahorita es con esos productores nacional ahí está desde la Plum Road y hay que decirlo hasta el Tunal pasando por los nueve más grandes productores de porcinos del país con los cuales tenemos acuerdos donde el gobierno le vende la soya a precio subsidiado para que ellos a la vez puedan producir la carne y luego el gobierno se la compra en conclusión hasta este momento hemos distribuido a través de los CLAP unas 5 mil 5 mil toneladas de pernil como es a través de los CLAP porque si nosotros ese pernil lo llevamos a un mercado en Avenida Bolívar lo bachaquean lo ratraquean lo revenden se lo llevan para el Abasto aparece en Quinta Crespo aparece en Coche y los por decirlo así como decía Arturo y los pendejos se quedan sin el pernil entonces ¿cómo es hecho para evitar esto? y lo vamos a seguir haciendo con los CLAP ¿cómo es con los CLAP? por ejemplo vamos a Antímano entonces ahí agarramos 20 CLAP y le decimos bueno hay feria y el campo soberano el día tal los compatriotas lista en mano el día antes prepaga montamos la feria y cuando la gente va al CLAP y eso está prepagado entonces tú retiras ahí el pollo la carne el pernil el pimentón el tomate la zanahoria e incluso hasta el pan y otros productos ¿cuánto es el precio del pernil? para evitar que nadie lo vayan a matraquear o le pongan sobreprecio eso lo protege el Estado el Estado lo protege o sea lo subsidia el gobierno el presidente de Nicolás Maduro 10.000 bolívares el kilo de pernil ¿cuánto cuesta el mercado especulativo? bueno 150.000 y más y más entonces ese pernil que está llegando es producto de un esfuerzo de un ahorro del gobierno revolucionario ¿va a haber algún criterio específico en esa distribución en los días restantes? antes de la Navidad hasta ahorita se han distribuido 5.000 toneladas faltan por distribuir 7.000 toneladas 8.000 toneladas de las cuales 3.000 es importado y 5.000 es de producto nacional o sea cerdos criados en Venezuela por empresarios que trabajan por el país que no están en esta jugada del matraqueo ni de la trampa ¿cómo lo vamos a seguir distribuyendo? igualito por los claves igualito por los claves ahora hay una diferencia entre los perniles del año pasado y los de ahorita y hay que decirlo porque al pueblo hay que decir siempre la verdad Chávez nos enseñó que al pueblo hay que decir que estamos en una guerra económica y la masa no está a pabollo como decimos en Croix el año pasado hubo perniles de 12 kilos de 14 kilos gigantesco los perniles este año va a ser perniles de 4 4 kilos y medio 5 kilos los perniles más pequeños ¿por qué? bueno porque las pocas divisas hemos tenido que administrarlas con sabiduría para que con poquito hagamos más entonces vamos a seguir con la distribución del pernil vamos a seguir con la distribución de la Fera del Campo Soberano porque no es solamente el pernil por ejemplo a través del Ministerio de Agricultura y el de Agricultura Urbana que yo regento por este momento viene el pimentón la cebolla el ajo porro el tomate y hay otras cosas la yuca zanahoria etcétera entonces esto hasta el pabilo y la hoja de ayaca y la harina también y la harina ¿cuánto cuesta el combito completo? por decirlo así cuesta unos 50 mil bolívar el combito donde viene de todo un poquito y aparte cuesta el pernil ¿cuánto compra usted perdido? bueno lo que usted quiera comprar 2 kilos 3 kilos 4 kilos eso está a discreción o sea hay capacidad para que la gente decida y pueda comprar más ahora hay que hacer lo siguiente también porque a veces nos metemos en la cabeza como que si a cada persona tiene que tocar un pernil eso es imposible o sea no hay 30 millones de perniles entonces comienza a ser una especie de propaganda como que si es que a cada uno de nosotros nos ha tocado un pernil eso no eso no pasa en ninguna parte para comenzar eso no pasa en ninguna parte del planeta tierra que a cada quien le toque un pernil en diciembre como es la disponibilidad entonces uno por familia por grupo familiar como han estimado ustedes por asignación de CLAP por CLAP y la gente compra lo que quiera comprar o sea el jefe de calle reúne a su comunidad le dicen señores mañana viene la jefe del campo sobrano hay pimentón a tal precio hay cebolla a tal precio por ejemplo un pimentón cuesta 7 mil olivas al kilo por el gobierno ¿cuánto cuesta afuera? 30 mil un kilo de cebolla ¿cuánto cuesta por el gobierno? 6 mil ¿cuánto cuesta afuera? 14 mil ¿cuánto cuesta un kilo de café? por el gobierno 30 mil ¿cuánto cuesta afuera? 90 mil ¿cuánto cuesta un pan de jamón por el gobierno? 30 mil ¿cuánto cuesta afuera? 120 mil y más ¿cuánto cuesta un kilo de pernil por el gobierno revolucionario? 10 mil ¿cuánto cuesta afuera? 150 mil o sea el ahorro que se hace el ciudadano llega a veces hasta el 80% entonces para nosotros no es obligar a alguien a comprar que se le dice los jefes de calle se reúnen con su comunidad dicen señores hay esto el que quiera comprar va y el que no quiera comprar pues no compra ahora lo importante es primero paciencia ¿por qué? porque no hay capacidad de llegar a todo el mundo al mismo tiempo porque se lleva una estructura logística que la gente no se imagina el esfuerzo que hay que hacer ¿hay un cronograma a estas alturas elaborado? hay un cronograma y ese cronograma ¿quién lo sabe? los estados mayores de cada estado entonces los estados mayores de cada estado informan a los estados mayores municipales y los estados mayores municipales informan a los estados mayores de CLAP por ejemplo aquí en Caracas ya se ha distribuido en algunas partes de Sucre de Antímano del Valle de Coche de Santa Rosalía de Carriba en algunas partes otros dirán a mí no me he llegado bueno tiene que esperar el cronograma porque no es posible estar en todos los lugares al mismo tiempo el otro complemento que también es parte de la Navidad son los juguetes para los niños también el gobierno revolucionario tomó las previsiones y compró 10 millones de juguetes para los niños que se van a comenzar a distribuir ¿cuándo? bueno eso ya es más cercano al 24 entre el 20 y el 25 hay todo un operativo logístico impresionante va a salir desde aquí a las gobernaciones las gobernaciones tienen las propias empresas comercializadoras las gobernaciones tendrán en sus manos el mecanismo de distribución para los niños incluyendo las opositoras incluyendo las opositoras claro porque fíjense el presidente Nicolás Maduro recibió la oposición en el Palacio Blanco y les dijo bueno usted viene para acá a trabajar o a compilar el que venga a compilar ahí está la ley el que venga a trabajar está trabajando y ellos lo saben ellos lo saben el presidente Nicolás Maduro ya en este momento le ha aprobado importantes proyectos a varios gobernadores o sea quiere decir que los ruguetes de los CLAP los gobernadores también de la oposición que salieron electos este 15 de octubre van a ayudar a distribuir claro y les ha transferido recursos también ¿cuánto? no lo sé no manejo los detalles pero sé que les ha transferido recursos a algunos gobernadores o a los gobernadores de la oposición ¿por qué? bueno porque ya ganaron ahora todo el mundo trabaja ya pasamos la diatría política ahora todo el mundo trabaja todo el mundo responde al país y lo importante y lo importante es que hay otro mecanismo por el cual nosotros estamos garantizando que no haya trampa ni bachaqueo ni matraqueo que es el carne de la patria el carne de la patria llegó a ser o va a ser realmente el instrumento más idóneo para evitar mafias ya nosotros estamos trabajando sobre el pago electrónico que el presidente nos lo ordenó fue bien complejo duramos más de 4 meses para que Can TV con los técnicos determinaran cómo pagar con el código QR vamos a escoger y hay que lo puedo denunciar vamos a escoger a partir del año que viene varios estados para aprobar vamos a escoger el estado Aragua el estado Cogede y la parroquia Sucre el distrito capital para comenzar a aprobar el pago electrónico y luego progresivamente lo vamos a ir extendiendo que ganamos con el pago electrónico y hay que decir todavía hay uno que otro vivo por ir regado porque es la viveza la viveza y siempre el que quiere inventar con los claves aprovecharse o desviarse a lo mejor hay en alguna parte del país que algún equipo de clave dice no mire yo tengo 180 familias y tiene 165 y se quedan con 15 cajas esto ocurre y hemos metido a precio casi más de 200 personas por manejos irregulares ahora de los claves si claro ahora cuando vamos a ser totalmente transparentes esto cuando cada quien pague con el carnet de la patria porque porque cada familia se va a determinar que esa familia paga o un segundo entonces si tu vas a otro clave que no es el tuyo no puedes comprar te rebota el sistema no te deja pasar si tu vas a otro estado no puedes pagar entonces ahí nosotros vamos a determinar con exactitud cuántas familias tenemos cuántos jefes de familia y cómo se van a pagar y lo más importante y hay que repetirlo y con orgullo y yo felicito a los jefes de calle jefes de cuadra y jefes de manzana especialmente las mujeres ¿por qué las mujeres? porque esa estructura el 76% son mujeres y mire Tatiana tu coloca a esas mujeres un mercabezo ahí no hay matraqueo que valga ahí no hay nadie que se no hay coleado que alguien se va a robar una paca de harina donde las mujeres controlan eso no existe eso no existe la mujer venezolana está garantizando realmente que las cosas se hagan como deben ser o sea vamos a nombrar entonces Tatiana jefa de los clubs de punto de encuentro para que eso funcione en mi clapa en coche por cierto tenemos que hacer una pausa pero bueno ya la gente pregunta en principio cuándo se van a hacer esas pruebas ya usted ha anunciado que van a iniciar por el estado de Aragua y cómo conocer cómo saber de ese cronograma de las ferias también de las ferias navideñas que van a proveer al pueblo venezolano de todos los insumos necesarios a través de los comités locales de abastecimiento y producción lo vamos a hablar a regreso de este corte con nuestro invitado el ministro Freddy Bernal hoy en punto de encuentro ya venimos amigos saludamos a Tatiana Villegas y a Boris Castellano del programa Punto de Encuentro desde acá desde el Teatro Alameda Casa Cultural Alameda de la Parroquia Musical de Caracas San Agustín de la Parroquia Musical esos son los niños de San Agustín que tuvimos la oportunidad de visitarlos a ellos allá en Caracas y de verdad han hecho un trabajo maravilloso en uno de estos centros culturales recuperados por la alcaldía de Jorge Rodríguez y en la cual los niños de los barrios bajan tocan violín hacen danza hacen actividades culturales y de verdad la calidad de las presentaciones que tuvimos la oportunidad de ver y que se las vamos a sacar en el programa más adelante son maravillosas saludos a nuestros amigos en San Agustín Teatro Alameda Teatro Alameda Maravillosa además una parroquia muy cultural muy bonita muy nuestra muy carácter también Freddy Bernal bueno tenemos muchas interrogantes pero dejamos una al aire para cerrar ese tema cuando arrancan esas ferias como conocer del cronograma y de qué manera la gente puede también informarse de esos mecanismos de distribución nosotros hasta este momento estábamos realizando unas 270 ferias semanales el presidente Nicolás Maduro ordenó incrementarlas a 500 ferias semanales en todo el país ¿cómo se informa eso? a través de cada estado los representantes los coordinadores regionales los representantes tienen una estructura eso se le pasa al gobernador y al estado mayor del estado el estado mayor del estado le informa a qué clave o en qué sectores de ese estado va la feria por ejemplo en este momento que yo te estoy hablando seguramente hay ferias en algunas partes del país no recuerdo pero nosotros tenemos ferias del campo soberano todos los días las incrementamos viernes y sábado pero todos los días hay ferias del campo soberano o sea que todos los días hay distribución de pollo de carne, de pernil y de los insumos navideños las mafias la corrupción el acaparamiento de alimentos funcionarios públicos que se prestan precisamente para desviar los alimentos que deberían ir al pueblo y que terminen en un galpón ¿qué han hecho ustedes? hasta este momento nosotros hemos puesto a la orden de los tribunales competentes unos 180 personas entre policías militares empresarios e incluso hay que decirlo hasta personas de clave que lamentablemente han sido penetradas por la corrupción y han terminado especulando a sus propios compañeros a sus propios vecinos y yo lo he dicho y lo repito lo repetiré un millón de veces el presidente Nicolás Maduro ha lanzado o ha reafirmado la lucha contra la corrupción y hemos dicho si quien ocurre en corrupción es el Partido Socialista Unido de Venezuela más rápido ¿por qué? porque tenemos que dar el ejemplo por ejemplo este sábado pasado a través de la inteligencia de los CLAC que tenemos distribuida por todo el país me llegó una información de una movida rara pues en Pariata Estado Barrio bueno me comuniqué con el ministro Reverol enviamos un equipo de inteligencia del FAES de la Policía Nacional Bolivariana y montamos allí una vigilancia siguió el movimiento me comuniqué con William Contreras y le dije William ah logramos meter una persona allá adentro que me dijo si los productos que están allá adentro son del CLAC y ahora estuviste en la caja no vi en las cajas pero los productos son productos importados bueno decidimos allanar ¿con qué sorpresa nos encontramos? bueno un galpón gigantesco ahí en Pariata con más de 30 toneladas de alimento de los CLAC ¿por qué sabemos que son de los CLAC? porque había un camión con las cajas vacías o sea ya había o sea que llegó el contenedor ahí sacaron el producto de las cajas de CLAC y las reembasaron en otro tipo de empaque de envoltorio para venderlo como un producto importado por otra vía pero cuando seguimos revisando el galpón nos encontramos con una sorpresa aún mayor encontramos cuatro cabas refrigeradas con medicamentos para enfermos crónicos diabetes hipertensión HIV o sea algo criminal glucosa ¿y eso se le robó al Estado? ajá pero oye esto cada caja decía importado con dólar simadi y seguimos revisando y nos hemos encontrado un contenedor con un resonador magnético de 64 cortes equipos médicos si yo no tengo la idea la cantidad de millones de dólares que eso cuesta de 64 cortes es el más caro el más alta tecnología bueno ahí estaba entonces sirve que ahí hay una mafia que se dedicaba a los alimentos a los medicamentos que necesita el pueblo y que no llegan a los hospitales por esta cuerda de delincuentes y a equipos médicos de alta tecnología bueno el fiscal dijo recientemente que le iba a sentar allí un duro golpe a ese tema en Sencoex que tiene que ver con esa denuncia antes de ir para acá yo hablé con Tarek porque el presidente Nicolás Maduro me dijo Freddy ¿cómo ocurre eso? ¿quiénes son los responsables? debe haber responsables bueno yo no puedo adelantar algunos elementos porque estaba en la investigación pero va muy va muy buena la investigación nosotros tenemos seis personas plenamente identificadas y un grupo de empresas que en su momento se informarán pero le acabo de decir al fiscal Tarek William Sack mi amigo que además aprovecho felicitarlo Tarek no descanses no descanses en la lucha contra la corrupción tienes el apoyo del pueblo ve a fondo como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro y le dije Tarek el presidente Nicolás quiere que no solamente nos quedemos en los empresarios sino ¿cómo salió eso del puerto? ¿qué funcionarios cómplices hay? ¿hay empresas del Estado involucradas? ¿hay alguna comercializadora del Estado involucrada? bueno entonces ahora la fiscalía con los elementos que ya levantó la Policía Nacional Bolivariana tiene que llegar a detener no solamente a los empresarios inescrupulosos que ya están plenamente identificados y en hora tendrán privativa libertad sino a nosotros nos interesa eso y los funcionarios cómplices que se prestan para una acción criminal ahí incurren como en cuatro delitos boicot económico concierto para delinquir ellos les salen más o menos ocho años de cárcel y yo les digo una cosa yo me voy a dedicar con Tarek y no voy a descansar hasta que todos los que tuvieron que ver con esa vagabundería allí en el estado Vargas es tren tras las rejas porque nosotros estamos aquí para proteger aquí a ustedes el pueblo porque no puede ser que el pueblo no tenga medicina o una medicina esté a precio especulativo cuando uno es un criminal tiene medicina para enfermedades crónicas guardadas y acá paradas para venderla a precio especulativo hagamos un ejercicio de imaginación son las tres de la mañana en coche y Tatiana Villegas no tiene sueño que está asomada por la ventana y está viendo un camión que tiene un movimiento raro con unas cajas de clap a esos ciudadanos que vean esas cosas extrañas usted llama arroba clap oficial entonces nosotros en la vicepresidencia ahí hay un comisario que se llama Carlos Trump que además es administrador un buen muchacho y él dirige todo un equipo multidisciplinario que se comunica 24 horas al día con los clap pero también tenemos unos muchachos que lo hemos llamado los comunicadores clap que es que en cada territorio clap yo tengo un muchacho o una muchacha que informa permanentemente sobre lo que ocurre en ese sector irregular entonces a la hora que sea me llega información ¿qué hago yo? me activo en el estado me comunico con los inspectores presidenciales va a una inspección de la presidencia y vemos qué pasa o enviamos una unidad especial de la policía como hicimos en Vargas le montamos allí vigilancia y si efectivamente corroboramos que un delito le damos el golpe mire usted ha explicado algunos mecanismos allí en el caso de las mafias que tienen que ver con el tema de la importación pero ha sido precisamente presidente Nicolás Maduro uno de los críticos más radicales en este tema de resolver el tema del abastecimiento del pueblo venezolano por la vía de la importación la P de los CLAP tan importante en este momento para dar una respuesta estructural en el modelo económico que permita una independencia el autoabastecimiento del pueblo venezolano cómo van esos planes cómo se está trabajando eso es un sueño es una utopía lograr un autoabastecimiento y abandonar ese esquema de las importaciones yo te decía ahorita que por ejemplo de los perniles el 80% es producción nacional y el 20% es importado de Portugal pero que hablamos ahorita esto es calentico que acabamos de hablar ahorita hace hora y media con el ministro Medina con Joffrey y el equipo multidisciplinario que reto tenemos para el año que viene es un reto que no importemos el año que viene perniles por ejemplo ese es el reto ¿cómo vamos a hacer para eso? garantizándole el alimento balanceado para animales a los productores nacionales y hace un plan desde enero para garantizar que la producción nacional cubra el 100% del pernil ese es el reto vamos a decirlo cumplimos pero ese es el reto dijimos vamos a hacer el esfuerzo de que no haya importación el año que viene de pernil lo acabamos ahorita de acordar entre nosotros y cada quien a hacer lo suyo ahora el presidente nos ha dicho que hay que dar el gran salto como tú dices y eso no puede ser una quimera ni un sueño es una realidad concreta hasta este momento los CLAP tenemos una deuda con el presidente Nicolás Maduro porque de 36.600 CLAP solo 11.000 tienen proyectos productivos ¿cuál es el reto? saltar de 11.000 y llegar a 36.000 para eso ya hemos elaborado por instrucción del presidente Nicolás Maduro un proyecto conjunto entre el ministerio de alimentación el ministerio de agricultura y tierra y el ministerio de agricultura urbana ¿de qué se va a encargar agricultura urbana? de raíces tubérculos legumbres y hortalizas que son los que se denominan los ciclos cortos que van entre mes y medio y hasta tres meses y que cualquier ciudadano con toda facilidad los puede los puede desarrollar o sea no es como la caña o el sorgo o la soya hay que tener esa tierra entonces cualquier espacio jardín patio productivo casa cultivo barranco abandonado puede ser transformado como efectivamente lo estamos transformando en lugares productivos entonces hemos lanzado varios planes que vamos a comenzar el año que viene uno lo hemos denominado techos verdes por ejemplo en que ahora que hay 229 urbanismos en la Gran Misión Vivienda Venezuela yo le dije al equipo mío al equipo que era el ministerio bueno yo no quiero ver más techos de cemento sino techos verdes ¿qué significa eso? a través de los claves de los urbanismos vamos a sembrar allí con una metodología y un seguimiento entonces el ministerio que va a dar le vamos a dar los insumos el apoyo técnico y el seguimiento para que esos techos verdes se transformen en techos productivos ¿a quién estamos incorporando allí? dos líneas de acción uno los claves y dos chamba agrourbana juvenil el presidente Nicolás Maduro nos colocó un grupo un ejército de paz de muchachos y muchachas en la que hay ingenieros agrónomos técnicos agrónomos y algunos sencillamente que tienen atracción por la agricultura ya hicimos el primer encuentro en la Universidad Rómulo Gallegos los reunimos cuatro días a todos los estados mayores de chamba juvenil que diría un joven de nombre Belisario de Huarico está ahí al frente de chamba juvenil ahorita este viernes o sea pasó mañana yo estoy en Lara en un fondo que se dedica a la producción de semillas porque hay varios retos hay muchos retos pero te voy a decir dos que son claves para la independencia nacional uno la semilla si nosotros seguimos viviendo la semilla importada estamos en rodillas ¿por qué? porque Monsanto y las grandes transnacionales nos meten la semilla transgénica ¿cuál es la diferencia entre una semilla transgénica y una semilla criolla? la semilla transgénica te sirve para sembrar una vez y la fruta que produce esa semilla ese fruto no se puede sembrar más estás amarrado la semilla criolla tú la puedes sembrar 500 veces o sea el fruto que produce lo siembra lo siembra pero el modelo capitalista nos hizo esclavos de la semilla importada entonces hay un reto en el Ministerio de Agricultura que es tenemos que liberar al país de las semillas de hortaliza legumbre y tubérculo y entonces yo voy a estar este viernes en Sanare en un fundo Zamorano donde estamos impulsando la producción de semillas autóctonas ese es un reto segundo reto el alimento balanceado para animales cuando yo hablé del conejo y de las ovejas bueno hicieron el show lo agarraron a la mamader gallo como decimos aquí en Crowley no importa la derecha sigue echando broma nosotros seguimos trabajando ahora hay un elemento importante que es que el alimento balanceado para animales tiene mucho contenido de la soya que es importada entonces ¿cómo hacemos para eso? ya los técnicos de la Universidad Romulo Gallego que hay una alta experticia y quiero felicitar a su rector berroterano y su equipo ahí produjeron ya un alimento alternativo que es moringa con morera titonia y quinchoncho eso mezclado sustituye el alimento importado para animales ¿qué significa? que vamos a poder producir conejo y oveja sin depender del alimento balanceado para animales son retos ahora ¿qué es fácil? no es fácil ¿que se rozara de un día para otro? no ¿que vamos a tener en tres meses el país lleno de conejos? no es mentira ¿que vamos a tener ovejas para tirar para el techo en dos meses? no ¿en cuánto tiempo está previsto ese plan? rapidito porque tenemos que hacer un enlace vamos a hacer dos centros genéticos un centro genético para producir ovejas y un centro genético para producir conejos esto es la primera fase la segunda fase son granjas reproductoras y en la tercera fase es que eso va a llegar a los clases alguien me dirá pero tanto tiempo bueno venimos de un modelo rentista en que todo lo traíamos importado ahora hemos asumido el reto de comenzar a sustituir tenemos que sustituir patrones de conducta patrones alimenticios formar a la gente para la agricultura formar a la gente hacer seguimiento y control luchar contra las mafias y todo al mismo tiempo bueno Freddy muy interesante lo que nos estás comentando a esta hora pero también además de la ciudad de Caracas donde nos encontramos nosotros en Europa se está produciendo información y en este momento vamos a hacer un contacto con Graia Cacela que se encuentra en la cumbre de la organización de cooperación islámica sobre ciencia y tecnología en Estambul y a esta hora nos informa a propósito de lo que está haciendo el presidente Nicolás Maduro veamos bien muchísimas gracias por el contacto a esta hora amigos de venezolana de televisión continuamos acá en Estambul en Turquía precisamente hoy se celebró esta cumbre extraordinaria por demás histórica de la organización para la cooperación islámica con la participación de Venezuela quien preside el movimiento de países no alineados a esta hora voy a conversar con el vicepresidente para la comunicación la información y la cultura Jorge Rodríguez sin duda alguna una participación brillante si se puede decir del jefe de estado venezolano el presidente de la paz la tolerancia y del diálogo el presidente Nicolás Maduro viajó 9.800 kilómetros para traer a esta bella ciudad de Estambul la voz de 120 países que conforman el movimiento de los no alineados que preside Venezuela que preside nuestro presidente Nicolás Maduro trajimos la voz de la solidaridad del movimiento de países no alineados con la lucha del pueblo palestino estuvimos hoy escuchando las palabras de los líderes de la organización de cooperación islámica y allí escuchamos también las palabras de nuestro presidente Nicolás Maduro que no solamente se solidariza con la lucha del pueblo palestino con las decisiones que tomó hoy la oficina de cooperación islámica la más importante una verdad de perogrullo Jerusalén es la capital de Palestina y ese es territorio palestino no solamente como presidente de los no alineados sino que Venezuela ha sido una campeona a todo lo largo de la revolución bolivariana con nuestro presidente Hugo Chávez y ahora con nuestro presidente Nicolás Maduro en la lucha del pueblo palestino en la solidaridad con el pueblo palestino fue una conferencia muy importante agradecemos también la amabilidad la generosidad que haya tenido el presidente Erdogan con el presidente Nicolás Maduro en su condición de presidente de Movimiento de los no alineados el presidente también ha sostenido varias reuniones bilaterales con jefes de gobierno y con jefes de estado que asistieron a esta importante cumbre aun cuando ha sido muy poco el tiempo que hemos tenido ha sido muy fructífero varias reuniones bilaterales la presencia nuestra en esta importantísima conferencia extraordinaria la lectura de un documento contentivo con las resoluciones del movimiento de países no alineados y la voz de paz de Venezuela y de su presidente y la voz de solidaridad y generosidad con el pueblo palestino sin duda una nueva geopolítica pluripolar a la que llamaba el comandante supremo y eterno Hugo Chávez Venezuela ante las dificultades ante las sanciones pareciera que se fortalece ha llamado el jefe de estado venezolano a elevar la moral de cada venezolano cuando vemos este contexto esta gira de paz del presidente Maduro ¿cuál es la conclusión vicepresidente? miren no en balde somos tenemos la presidencia del movimiento de países no alineados el mundo entero reconoce el carácter de solidaridad permanente de defensa de la independencia y la soberanía que tiene Venezuela y que ha defendido de manera poderosa el presidente Nicolás Maduro recibimos voces de agradecimiento por parte de los países pertenecientes a esta oficina de cooperación islámica por la solidaridad expresada por el presidente Maduro respecto a la situación que vive actualmente el pueblo palestino la agresión recibida por el pueblo palestino con una bárbara decisión que haya tomado el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica también recibió el presidente Maduro muchas felicitaciones por la inmensa victoria electoral que se dio el pueblo de Venezuela este pasado domingo 10 de diciembre sido muy fructífera la presencia y la visita aquí de nuestro presidente aquí poniendo la voz de la paz la voz de la solidaridad con el pueblo palestino leyendo y trayendo la voz del movimiento de países más grandes que agrupa más número de países después de la organización de Naciones Unidas reuniones bilaterales con jefes de gobierno con jefes de Estado muchos de los países que participaron agradecieron el gesto de que hayamos venido desde América Latina a expresar la solidaridad con el pueblo palestino y la felicitación que le dieran al presidente por la victoria que obtuvo el pasado domingo 10 de diciembre ya para finalizar nos gustaría conocer este viernes 15 de diciembre un próximo encuentro con la oposición más de 400 llamados al diálogo por parte del presidente Nicolás Maduro las expectativas bueno nosotros estaremos allí estaremos allí en la reunión con los factores de oposición después de tanta constancia e insistencia hemos logrado que se sienten el presidente Maduro después de tantos llamados ha logrado que la oposición participe en una mesa de diálogo esa es la forma como debemos dirimir los asuntos políticos sociales económicos de Venezuela no a través de la violencia no a través de recurrir a fórmulas extra constitucionales por el contrario debe ser el diálogo el que se imponga el diálogo político el diálogo de paz el diálogo para la convivencia allí estaremos como hemos estado siempre nosotros no hemos faltado a ninguna reunión hemos tenido que soportar y tolerar que no asistan a las reuniones que se mantengan a veces con posiciones fuera de los cánones de la adultez que a veces digan unas cosas en las reuniones y salen declarando otras cosas completamente diferentes pero la constancia la tenacidad que ha mantenido el presidente Maduro respecto a la mesa de diálogo ha logrado lo que tenemos actualmente en Venezuela la paz en primer lugar la participación masiva del pueblo en eventos electorales tres eventos electorales en 140 días domingo 30 de julio la paz llegó a Venezuela con la elección de la asamblea nacional constituyente domingo 15 de octubre elegimos gobernadoras y gobernadores para consolidar ese proceso de paz y este domingo 10 de diciembre la gran victoria obtenida por la revolución venezolana imagínese usted 305 alcaldías de las 335 que existen en Venezuela la más grande victoria que haya recibido la revolución bolivariana en la historia cualquier organización política en la historia política de Venezuela nos apuntan nos dirigen hacia el futuro hacia el año 2018 creo que a pesar de las dificultades a pesar de las necesidades que vivimos a pesar de las vicisitudes que nos trajo este año 2017 también nos trajo la fórmula para derrotar la violencia nos trajo la fórmula para derrotar la guerra económica y en ese sentido se vislumbra un año 2018 de prosperidad de crecimiento de acercamiento del futuro que se merecen las venezolanas y los venezolanos que vivimos situaciones difíciles situaciones de angustia situaciones complejas con la guerra económica con la violencia de los primeros seis meses del año pero supimos supimos junto al presidente Nicolás Maduro superar en paz esos obstáculos ese es el mensaje que llevamos el próximo domingo el próximo viernes 15 a la República Dominicana que continuemos el diálogo de paz estamos muy cerca de lograr un acuerdo veremos si la oposición venezolana tiene la interés y la valentía para suscribir lo que ya han venido acordando en el interior de la mesa de negociaciones bien agradecemos esta hora las declaraciones del vicepresidente para la comunicación la información y la cultura Jorge Rodríguez en compañía del ministro del popular para la cultura Ernesto Villegas así como también el embajador de Venezuela en Turquía aparte de la información que se maneja a esta hora por supuesto Venezuela apuntando al diálogo a la tolerancia y a la autodeterminación de los pueblos a ser libres en esta oportunidad en defensa de Palestina acá en Estambul en Turquía es la información devuelvo el contacto adelante bien estábamos escuchando a Graia Cacela desde Turquía donde se encuentra el jefe de estado y presidente Nicolás Maduro como parte de esta gira internacional les recordamos que tenemos en el estudio a Freddy Bernal quien es precisamente el jefe de los club a nivel nacional y también ministro de agricultura urbana y también comisario del SEBIN muy importante para aquellos que están bachaqueando los alimentos si usted quiere hacerle una pregunta ahora es el momento porque vamos a comenzar con la sesión de preguntas y respuestas rápidas en punto de encuentro vamos a hacer un gran esfuerzo por abordar la mayor cantidad lo tenemos aquí el primero que vamos a leer es el señor Luis Díaz que nos escribe ¿cuál sería el precio exacto del kilo de pernil y hasta qué fecha será la distribución de las cajas CLAP este año? 10 mil o libres no hay cualquier otra cosa de especulación nos pregunta Ángela Nesfit lo siguiente ministro en Aragua Feria del Campo Soberano no ha cubierto todas las parroquias del municipio Girardot solo ciertos puntos y en ninguna parte del país ya lo dije o sea no es posible estar en 36 mil lugares al mismo tiempo eso no existe en ninguna parte del mundo entonces a través de los estados mayores de CLAP se informa el cronograma ya lo repetí por ejemplo aquí en Caracas hemos ido de 22 parroquias a 6 parroquias entonces la otra dirán cuándo van a venir para acá el estado mayor de los CLAP se lo informará y ustedes se ponen de acuerdo a través de los jefes de calle y jefes de cuadra pregunta por aquí Luisana Colomine en la constitución Chávez expresó que se prohíbe importar transgénicos y ahora me sorprende que el ministro Bernal hable de la Monsanto claro tiene toda la razón nosotros aprobamos una ley de semillas y en la ley de semillas el sistema capitalista que algunos de ustedes impulsaron y van a gloriar y aplaudieron traía pura semilla importada como aprobamos una ley de semillas ¿verdad? comenzamos a hacer acuerdos con países que no traigan transgénicos pero lo que yo estoy diciendo es que no queremos tener semillas importadas de ningún tipo sino que la semilla tiene que ser autóctona la semilla nacional artesanal ahora que no se va a lograr de un día para el otro es verdad pero ya hemos comenzado y por eso los invito a Sanare a un fondo zamorano donde hay importante experiencia y vamos a estar este viernes reimpulsando la ley de semillas y la semilla natural la semilla tradicional venezolana aquí tenemos dos tweets uno de Bane Alfis que coloca excelente trabajo sigue así con el fiscal valiente metiendo preso a los corruptos y también Damelis nos coloca lo siguiente en Araure portuguesa se paga por una bolsa de CLAP 72 mil bolívares porque hay un guisazo entre la alcaldía saliente y el representante de nuestra comunidad ¿a dónde puedo denunciarlo? ahí es fácil arroba CLAP oficial donde haya una irregularidad hay un mecanismo usted me manda a mí la denuncia yo mando los inspectores presidenciales los inspectores presidenciales evalúan los interrogan etcétera averiguan y según un hecho regular fiscalía y los ganchos como decimos en creole el señor Carlos Castillo pregunta ¿la distribución de los perniles y las ferias se van a hacer en presencia y con el apoyo de Sundes? no es necesario ¿por qué? los CLAP compatriotas confían en los CLAP solo el pueblo salva al pueblo yo lo dije la mayoría de los jefes de CLAP jefes de calle son mujeres mujeres honestas mujeres trabajadoras mujeres valientes mujeres de las cuales yo me siento orgulloso y donde están los CLAP controlando no hay bachaqueo no hay especulación no hay necesidad de Sunde ¿por qué? porque todo lo que está allí está a precio regulado por el Estado y los CLAP son los vigilantes de que nada se desvíe nos están proponiendo una idea a través del Twitter Emerix Urbaneja deberíamos pensar en un CLAP automotriz para terminar con la especulación que tienen con la venta del aceite de motor que ya un pote cuesta entre 20 y 50 mil mentira un tambor 20 y 50 que es la clasificación del aceite corrijo cuesta 400 mil bolívares marca PDB con eso le daríamos un golpe duro a los especuladores pero por eso que el presidente Nicolás Maduro no sé si ustedes recuerdan que en estos días el Consejo del Ministro hizo un llamado bien fuerte y llamó a que los industriales venezolanos fueran capaces de construir las partes o las autopartes para comenzar progresivamente a romper esa dependencia es importante que aquí nosotros tenemos una revista que se llama Revista Agrourbana que la sacamos cada mes e informamos todo lo que hace el ministerio esa es la revista agrourbana en arroba minpau usted accede por arroba minpau y tiene toda la información de lo que hacemos en el ministerio y quiero aprovechar felicitar a los estados mayores de Chambos Unidas Agrourbana que ya vi que me están enviando mensajes del Tamacuro del Ara de Falcón bueno muchachos es difícil la tarea si lo es no vamos a resolver esto de un día para otro es verdad pero tenemos un reto defender el legado de Chávez se le hace al presidente Nicolás Maduro y lograr derrotar la guerra económica produciendo bien nos escribe el señor Ángel Vázquez saludo Freddy Bernal a meter en cintura y bajo el resguardo de la ley a los acaparadores y desestabilizadores en el vigía carne 120 mil huevos 160 mil y pare de contar ganchos urgentes si lo sabemos yo lo vi hace rato 160 bueno me han dicho que hay cartones huevos 190 mil bueno ahí está hay un operativo permanente donde está de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con las demás que diría el General Padrino López y la SUNDEC en conjunto estamos supervisando permanentemente 11 mil centros de distribución de alimentos y el que se encuentra fuera de la línea como hace rato lo vimos con William Contreras bueno allanamiento las medidas del caso las multas o la cárcel si así lo señala la ley mira aquí en tono jocoso nos está escribiendo rodilla en tierra arroba Freddy Bernal ¿cómo puede estar en tantas responsabilidades al mismo tiempo? clap ministro y sevin el super hombre dice no hay más gente bueno fíjate uno es el tamaño de las responsabilidades a mí nunca me ha tocado lo mito diciendo en Croyo me tocó en el 2004 barro adentro nadie apostaba barro adentro 2003 2003 trajimos 54 médicos cubanos agradecemos una vez más al gobierno cubano todo el apoyo del presidente Nicolás Hugo Chávez y hoy es una hermosa misión nacional nos dieron los clases el año pasado en medio de una locura del país que estaba a punto de incendiar no es solamente tarea mía no no es Freddy Bernal yo porque soy el que doy la cara hay un equipo multidisciplinario de hombres y mujeres de los estados mayores clases tenemos 190 mil jefes de calle jefes de cuadra tenemos 23 estados mayores tenemos la sala de control de los clases yo porque soy el que doy la cara pero detrás de mí hay un ejército sin ese ejército que trabaja 24 horas al día fuera imposible que yo cumpliera la tarea que me decidió el presidente Nicolás Pregunta la señora Esperanza ¿cómo puede hacer una persona que desea ser beneficiario del CLAC pero en su zona de residencia se resiste a organizarse para optar a este beneficio? Claro, ahí es complejo es complejo porque el CLAC es una organización en el territorio por ejemplo a mí me llegan a veces instituciones tal con instituciones mire que cuando llega el CLAC para estar en institución para estar en ministerio yo le digo no compatriota no hay CLAC para el ministerio no hay CLAC para estar en institución no lo hay ¿por qué? porque el CLAC es una organización en el territorio que conta de uno de una mujer uno del Consejo Comunal uno de la actividad productiva uno del Frente Francisco Miranda una de la VCH un comunicador CLAC uno de la milicia y esa estructura tenemos que mejorarla y perfeccionarla así que ¿qué es lo que hay que hacer? bueno hay que convencer a los ciudadanos que se organice acá tenemos otra propuesta este es de José González nos coloca a esta hora arroba Boris Castellanos tengo 4.2 hectáreas con galpones para apoyo y depósitos necesito apoyo ¿será que me apoyan? listo arroba Freddy Bernal o escribenos aquí arroba Min Pau ahí lo conectamos con el viceministro Alexander Arangure hacemos una visita vemos que usted necesita y vamos a trabajar eso sí oye anótalo ahí de lo que tú produzcas 50% te lo compro yo Estado a precio protegido para el Estado y del otro 50% tú lo vendes en punto de círculo a tu comunidad ¿por qué? porque no tendría sentido que yo apoye 32.000 CLAC y entonces eso termine el mercado especulativo es producir para el socialismo último mensaje porque ya tenemos ahí en espera nuestro próximo invitado el programa la señorita Mardelis escribe por Dios oigo al señor Freddy Bernal y me parece que no está en la realidad en la calle dígame en dónde está ese mundo donde vive porque el mío uno paga la bolsa no llega paga el CLAC y no llega bueno denúncielo ¿dónde lo puede denunciar? yo no estoy en el espacio yo el sábado pasado estuve en Carapita y no en la principal de Carapita en Antímano Barrio Adentro y ahorita había un fondo Barrio Adentro yo no vivo en el espacio compatrotas yo siempre he estado bien conectado con la realidad y no me caigo a mentira y no le miento al pueblo si usted tiene una irregularidad en su CLAC y está metido quien sea y usted tiene pruebas y no dice ahorita mi moralidad aquí la reviso arroba CLAC oficial o arroba Freddy Bernal salgo y en 5 minutos la llamo y usted probará que aquí no estamos hablando mentira aquí yo no he venido a hacer show ni a decir mentira solo diciéndole la verdad a un pueblo organizándolo con conciencia social y conciencia política hemos mantenido esta revolución y la vamos a seguir manteniendo con el presidente Nicolás Maduro y el legado del comandante Hugo Chávez bueno más claro y más directo imposible y si usted pensaba que no podíamos mejorar la entrevista de Ron Chabert ayer pues se quedaron con los crepos hechos porque esta ha sido una entrevista muy 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 buena así es gracias Freddy Bernal ministro de agricultura urbana además coordinador general de los comités locales de abastecimiento y producción CLAC amigos usted no se puede retirar todavía queda un ratito más para compartir sobre los hechos y las noticias más importantes de nuestro país y del mundo en unos minutos con punto de encuentro ya venimos la república bolivariana Venezuela y para mí como presidente del movimiento de países no alineados asistir a esta reunión para abordar una temática de tanta importancia para la paz la seguridad internacional como es la cuestión de Palestina el futuro de su heróico pueblo y el estatus de la ciudad de Jerusalén tal como lo hiciéramos el pasado 5 de diciembre desde Nueva York cuando el movimiento de países no alineados sus 120 estados emitimos un comunicado donde se expresa una vez más la grave preocupación por las continuas violaciones perpetradas por Israel la potencia ocupante en el territorio palestino ocupado incluidos los intentos destinados a alterar el carácter el estatus y la composición demográfico de la ciudad sagrada de Jerusalén en este sentido deploramos todas las violaciones del derecho internacional y las provocaciones en la ciudad indiferentemente de por quien sean perpetradas subrayando que tales acciones no tienen validez jurídica bien estamos escuchando las palabras de Nicolás Maduro que en su calidad de presidente del anual el segundo organismo más importante luego de las Naciones Unidas pronunció al día de hoy en Turquía precisamente un discurso ante la comunidad de países islámicos a propósito de lo que ha sido todo este revuelo generado por la acción y consulta de Donald Trump de reconocer a Jerusalén como capital de Israel y para darle profundidad a esta gira darle un contexto que también impacta desde el aspecto económico Boris nosotros hemos traído hoy al programa a un analista además colega periodista bienvenido Julián Rivas quien durante muchos años además estuvo asumiendo misiones diplomáticas precisamente en esas naciones islámicas y son exactamente estos países en quienes Venezuela se sostiene además de otros aliados para construir toda una plataforma también de tipo económico que haga frente a todo lo que hoy representa el bloqueo las sanciones de las cuales es víctima nuestra nación quisiera que estos dos aspectos tanto el aspecto económico y la decisión sobre Palestina puedan ser analizados por nuestro invitado durante esta tarde bienvenido Julián Rivas gracias en efecto estamos en una situación en la cual lo económico tiene mucho que ver también con lo de orden político y particularmente la geopolítica global Venezuela es un país que es socio de muchos países que son de la comunidad islámica y es un mundo muy grande el mundo islámico partiendo que a veces se habla de comunidad islámica en aquellos países que realmente tienen mayoría de población islámica pero hay países que no tienen mayoría de población islámica pero tienen importantes sectores de la población que son islámicos algunas minorías activas y otras minorías que relativamente hablando son bastante grandes como la India que tiene más de 150 millones de musulmanes o China que tiene unos 200 300 o Singapur que tendrá unos 300 o 500 mil musulmanes Indonesia que tiene 200 que es grande que es un país islámico entonces es un mundo muy diverso que es el que juega un peso fundamental hoy en el movimiento países no alineados particularmente los de Asia y África y que han tenido la capacidad de darle fuerza a un movimiento que ante la crisis de las Naciones Unidas como es la está llamado a tomar decisiones pero que tengan un impacto globalmente particularmente en el relacionamiento Venezuela hoy no es dada la la hostilidad de Estados Unidos y particularmente las maniobras de Europa la Unión Europea puede optar por caminos que puedan conducir a países islámicos que no por su carácter islámico sino porque son mercados emergentes con un potencial y una fuerza incluyendo Turquía incluyendo los países del Golfo Pérsico incluyendo Irán incluyendo la India o incluyendo Egipto que son los que pueden contribuir a resolver muchos de los problemas que tenemos en Venezuela hoy y no lo hemos visto así nunca incluso el país más rico de África tiene una mayoría islámica que es Nigeria muchas veces creemos que el país más rico de África es Suráfrica no, no es Nigeria y Nigeria la tenemos aquí a 5 horas de Venezuela mucho más cerca que España que Europa Nigeria está en la misma línea ecuatorial que nosotros entonces uno de los problemas que tenemos los venezolanos es tratar de ubicarnos en el espacio y entender el mundo en el cual estamos asentados que tenemos unas grandes oportunidades que no le hemos sabido sacar provecho ¿Por qué es importante que Nicolás Maduro esté el día de hoy en Turquía y tenga esta reunión con los países musulmanes? ¿Qué potencialidad tomando en cuenta las características de la economía venezolana pudiesen ser aprovechadas de relacionamiento con los países islámicos no solamente en el plano político como ha quedado en evidencia el día de hoy sino también en el plano económico? Bueno, hay cosas que sin duda lo político queda en evidencia particularmente ocurrió este hecho de Estados Unidos de Trump de reconocer a Jerusalén como capital del Estado de Israel que es un hecho censurable que va en contra de lo que es la mayoría de la humanidad pero además de eso en el plano económico muchas veces no vemos las oportunidades porque en Venezuela se ha sembrado la desesperanza pareciera que este es un campo en el cual todos tenemos que salir corriendo porque la guerra económica también ha tenido una presencia en golpear desde el punto de vista de la conciencia de los venezolanos y dejarlo en una situación prácticamente de vacío si nosotros vemos los países islámicos encontramos que los grandes productores agrícolas son muchos de ellos islámicos y particularmente nosotros tenemos una serie de deficiencias en nuestra economía que necesitamos resolver a corto y mediano plazo por ejemplo la producción de textiles nosotros destinamos muchos cientos miles de millones de dólares a comprar textiles en el exterior teniendo la capacidad de producir en las extensiones y orillas del río Orinoco en Meta de la Pure del Delta y sin embargo no lo hemos podido hacer y hay países islámicos que tienen una experiencia y una capacidad de producción de textiles tejidos naturales particularmente como la India Pakistán que por la misma característica de su producción son reconocidos globalmente pero también tienen otro aspecto que son países que necesitan producir más alimentos porque tienen mucha población y sin duda alguno de esos países estaría muy interesado en invertir y ayudarnos a nosotros a generar una industria textil en el campo de tejidos naturales de fibra natural que es el algodón por ejemplo pudiera haber otras áreas pero además de eso nosotros pudiéramos avanzar en otras áreas de fibra por lo menos las fibras sintéticas por el petróleo son países que tienen experiencia también en producción de petróleo en gas que nosotros no la hemos podido abordar nosotros también tenemos la oportunidad de atraer turistas de esa región en áreas bien focalizadas en la isla Margarita en pequeñas islas porque esa gente también hace turismo entonces hay una experiencia reciente que es el caso de Turquía con la ruta aérea pudiera ser con Qatar pudiera ser con Emiratos cualquier otro país del Medio Oriente Irán que es que la ruta aérea por Turquía facilita el traslado y la conexión hacia China hacia otros países del Medio Oriente porque no existe el proceso de visado o no visado en Europa no tiene esa capacidad de esos cancerveros de Europa que ya sabemos cómo tratan a quienes no son de su región cuando pasan por esos aeropuertos entonces hay una serie de oportunidades que están presentes que Venezuela puede sacar provecho en el corto plazo ¿por qué crees que con todas esas potencialidades la mirada no ha estado focalizada orientada estratégicamente a apoyarnos en estos países aliados islámicos? yo creo que hay un problema de planificación en Venezuela en Venezuela a veces hablamos de inversión extranjera y pensamos en petróleo minería o extractivismo cuando si uno ve la estructura económica el grueso de la economía mundial en muchos países incluso los que tienen mayor nivel de inversión y desarrollo es el sector turismo perdón el sector servicio y el sector servicio en Venezuela renovándolo reactivándolo adecuándolo está en una posibilidad real de adquirir inversión y expandirse económicamente generando empleo y consolidando y bloqueando esa posibilidad de que muchos jóvenes emigren del país nosotros tenemos las mejores playas de Sudamérica nosotros tenemos un potencial de desarrollo de servicios de infraestructura nosotros tenemos las posibilidades de hacer un gran puerto en costas nuestras desde Carupano Turiamo y otras zonas del país que puedan extenderse todo lo que es la entrada a Sudamérica aeropuertos nosotros también tenemos una posibilidad de avanzar mucho en el desarrollo de servicios financieros una isla como es Irán Irán tiene una pequeña isla que en el Golfo Pérsico Kiss algo así se llama que se convirtió en un centro de captación de recursos para la inversión y es una isla que tiene una característica no hay consumo de alcohol sin embargo hay diversión y la gente va porque una isla nuestra así en el Caribe no sirve en función de eso hay una transmisión de experiencias que nosotros podemos adquirir de los países del Medio Oriente y particularmente yo quiero hacer un enfoque sobre el problema de la producción ovina nosotros tenemos que entender que tenemos grandes capacidades para la producción de ovino y caprino pero particularmente el ovino donde hay que es un desarrollo rápido inmediato nosotros tenemos que cambiar culturalmente nuestros patrones de consumo y entender que tampoco un ganado tiene que llegar cuatro años para consumir un vacuno pues eso puede ser un proceso rápido carne que puedan competir en el mercado global y entender cómo podemos participar en esos mercados la calidad la presentación porque son mercados abiertos al consumo también nosotros tenemos mucho que por llevar a aquellos países también ¿cómo es percibido en el momento que estamos viviendo Venezuela en el medio oriente porque obviamente los países musulmanes junto a Venezuela si se quiere han sido muy agredidos muy maltratados por lo que ha sido esta dinámica de Europa y Estados Unidos hacia Venezuela y hacia los países islámicos ¿crees tú que existe una solidaridad natural entre ambos sectores Venezuela y el mundo islámico? hay razones de orden histórico nosotros tenemos más de 100 años de recibir migraciones del medio oriente además de eso son más de 60 años ya prácticamente en la relación de socios en los PEC o los organismos previos en el campo petrolero y creo que tuvo una gran incidencia el presidente Chávez como un líder del mundo sur el reconocimiento del presidente Chávez uno lo ha visto y sabe es en toda la región sin embargo en los últimos años había una campaña tratando de minar lo que fue Chávez o lo que fue Venezuela y presentar otra imagen del mundo de parte nuestra nosotros debemos abrir camino para que esta relación con la población también avance eso pasa por revisar nuestras políticas de nuestra política exterior nuestras relaciones diplomáticas y incluso a cosas sencillas hay cosas que pudiéramos decir que no se han hecho que uno las observa y uno dice bueno ocurre yo puedo poner un ejemplo Catar Indonesia Bahrein Singapur que tiene minoría islámica son países que nos permiten a los venezolanos libre visado entrar a esos países sin embargo nosotros le seguimos pidiendo visado a los nacionales de aquellos países y en Indonesia ni Singapur ni Bahrein ni Oman o Catar van a venir acá a quedarse van a venir a gastar si nosotros pudiéramos captar 10 mil turistas de esos países 5 o 6 países sería una situación favorable a nosotros entonces creo que debemos estar en permanente estudio y focalización de qué es lo que ocurre con esos países y en qué medida podemos invertir muchas veces no estudiamos que en Bahrein en Oman tienen plantas de aluminio nosotros producimos aluminio aluminio primario tienen producción de acero plantas de 500 mil 2 millones 3 millones según la dimensión de producción de toneladas anual nosotros tenemos que visualizar un centro que permita ver cuál es la orientación de la economía de esos países ya le he dicho el caso de las fibras naturales de algodón las posibilidades que nosotros avancemos en esto la producción de arroz los centros de investigación los centros de investigación de frutas es más fácil para nosotros que para Malasia poner el mangostín que es una fruta que lo consumen mucho los asiáticos el durian en Estados Unidos donde hay en Canadá donde hay grandes poblaciones del sudeste y del sur de Asia que traer de esas regiones entonces lo que se requiere es un organismo que esté claro de cuál es la orientación del comercio exterior cuáles son aquellas áreas en las cuales podemos adquirir tecnología y experiencia y cuáles son aquellas donde nosotros podemos tener posibilidades de competir exportando porque hay otros países en la región que con todas sus cosas producen y exportan hay un caso bien interesante Bolivia tiene alguna producción de té ha aprendido la experiencia de aquellos países Perú exporta granada que es un producto de alto consumo en el medio oriente el jugo que más se toma en Irán es granada hay refrescos de cola pero eso entonces nosotros tenemos que ver cuáles son las potencialidades porque en Venezuela no vemos el país lamentablemente seguimos enclaustrados en Caracas no vemos que el país está cerca y el huarico tiene un alto potencial para el desarrollo de la siembra de fruticultura y todas estas actividades y no lo hemos hecho no lo hemos hecho por una razón de que seguimos ensimismados esperando la renta y un país que ya no funciona Julián nosotros bueno que en este momento ya lo venimos conversando somos víctimas de una guerra económica enmarcada en una conspiración internacional por la decisión de Venezuela de ser independientes en la medida que se dan esos pasos con estas naciones islámicas pues se profundiza ese escenario contra Venezuela quisiera un poco tu visión como analista internacional de la posición en este momento de nuestro país además entramos en una etapa política determinante tras transitar un convulsionado año 2017 nos viene un proceso nacional bajo el liderazgo y la figura de Nicolás Maduro que tampoco es aceptado por la comunidad de la derecha internacional ¿cuál es tu visión de ese escenario? yo tengo un amigo común que dice que Siria con bachos años de guerra produce distribuye y controla nosotros tenemos que ir por el mismo camino nosotros debemos hacer un serio esfuerzo por ver cómo producimos acaba en este justo momento acaba de salir el ministro Bernal y yo hago una observación desde mi ángulo a lo mejor equivocado no porque en Venezuela todos estos organismos que promueven la producción de alimentos y turismo no avanzan en un camino que no es extraño es un camino reconocido jurídicamente con validez global que es la marca colectiva la marca colectiva permite reducir la participación de los intermediarios se puede ir a un proceso de transformación industrial agroindustrial para que el productor gane más que venderlo como un producto sin ninguna transformación la marca colectiva es una herramienta y esa herramienta ahora que viene la ley de inversión extranjera yo lo he planteado algunas personas modestamente que en el marco de la inversión extranjera se genere una parte en el cual la marca colectiva sea susceptible de tener financiamiento por inversión extranjera y que por supuesto parte de la producción pueda exportarse entonces hay un abanico de opciones no es que hay opciones lo que no hay es la catástrofe como quieren venir todo el mundo comprende esa figura de la marca colectiva en frente a la tradicional digamos privatización del conocimiento de la identidad como hacen un producto en que consiste rapidito un productor de queso que produzca 20 kilos de quesos diarios no va a poder ir a un gran supermercado a vender pero si hay 20 productores 50, 100 productores que produzcan 20 kilos de quesos diarios ya estamos hablando de 100 serían 2000 kilos eso puede en un supermercado tienen una marca tienen un reglamento de uso de esa marca un consejo de vigilancia como es la presentación y pueden llevar el producto a otros lados esa marca en algunos países como Perú, Argentina ya en América Latina están vendiéndose productos bajo este enfoque parte de la producción de alimentos que nos viene de España es de marca colectiva no es ningún ricachón que quema tabaco con dólares no, no es un señor que se agrupa con otros y vende el producto y hay un consejo que por supuesto si yo aporté 10 mil gano 10 mil no es que el porcentualmente no es que yo voy a tener más ganancia que otro la marca colectiva es un instrumento la naturaleza jurídica individual que puede tener alguien en su finca no la pierde cuando puede llevar a un nivel de desarrollo una marca colectiva un productor de queso puede tener más posibilidad de avanzar en la marca colectiva porque explica técnicas desde el punto de vista de la sexia y de la preparación mucho mejor que el que se lo haga en medio de un ato en mosca y con tablas y eso entonces la marca colectiva es un salto cualitativo en la producción en Venezuela además que es una garantía de vigilancia bueno ya estamos llegando al final de nuestro programa y ha llegado el momento que le dirijas a nuestra audiencia tu mensaje a propósito de lo que es tu percepción de lo que está ocurriendo hoy en Turquía y de lo que son este tema que hemos hablado que son las potencialidades las posibilidades de intercambio bueno los países islámicos insisto son países de primer orden en el mundo que estamos y sobre todo a partir del ideal que tenemos proclamado de construcción en un mundo multipolar son países aliados con identidades son países del mundo sur que están en posibilidad de desarrollar una nueva manera de relacionarse desde el punto de vista financiero desde el punto de vista del intercambio del transporte de los servicios y que es una agenda abierta en todo caso en el marco que se está dando esta discusión de los países islámicos por supuesto lo político está presente en una región donde factores externos que llevan cientos de años de Europa y Norteamérica han minado de conflictos que imposibilitan su discusión porque no hay duda que el problema de Israel es Estados Unidos si Estados Unidos no estuviera atrás de Israel este conflicto y esta visión no estuviera presente como se ha habido entonces no hay posibilidad de entendimiento regional en el medio oriente mientras Estados Unidos siga manteniendo Israel como el centro y todas las guerras todos los conflictos han tenido un objetivo básico preservar a Israel y que no lo tomen en consideración ninguno de los aspectos en los cuales ha contravenido el derecho internacional entonces me parece que es un escenario que va a seguirse desarrollando y en el cual Venezuela tiene mucho que aportar Venezuela puede ser el faro de Sudamérica en la medida en que se lo tomen en serio y en la medida en que entienden cuáles son sus adversarios quienes se oponen a eso bueno por supuesto las burguesías de América Latina empezando por la colombiana la burguesía colombiana que se opone a que Venezuela sea un país soberano independiente y con posibilidades de potenciarse y tener un rol dinámico en este mundo caribe en el cual es otro de los grandes centros conflictivos neurálgicos y de dinámicas de todo tipo en los últimos 500 años bueno Julián gracias de verdad gracias a usted por habernos acompañado esta tarde Boris también a ti una clase magistral que nos dieron vale tengo que decir algo aquí porque yo no soy escaparate de nada ajá cuéntanos Tatiana y yo estábamos en el corte muy tranquilos y felices y Tatiana dice se murió y yo Dios mío que pasó no que se le fue la batería de la tablet estaba gracioso Tatiana por favor no me dejes esos sustos si yo pensé que ibas a informar que vas a estar en una misión durante estos días porque mañana no está confirmada no está confirmada ah entonces no lo podemos decir a lo mejor mañana estamos los dos a lo mejor estoy yo acompañándoles acá desde este espacio pero bueno siempre estaremos en interacción interacción pero dice que a lo mejor estoy yo sola con una sonrisa ahora es así esperaremos información y noticias Boris así es donde quiera que estés que sé que siempre pues sabes traerla nosotros nos vamos despedimos este programa de hoy mañana a la 1 y 30 una vez más con ustedes en punto de encuentro a través de la pantalla venezolana de televisión hasta luego y